Que todo ya te mira al revés, ay que joder, el caminante me dice el micro, en la intro, como el micro, por eso el micro, ah, con el urla, vamos para, vamos, vamos para, vamos para la rumba, hoy es roma, eh. Bueno Silvia, un objetivo más cumplido dentro de la programación anual del ALSEC en esta oportunidad junto con Abor, ¿no? Sí, buenas tardes, acá estamos con la caminata, muy buena concurrencia, nos da mucha gente, estamos con la gerente zonal de la ciudad de Pergamino, con la líder, como es Natalia, de acá de Salto, con la señora presidenta, Susana Pérez, así, y recibiendo a toda la gente, ahora vamos a hacer una gimnasia, después habrá sorteos de la empresa Bon, tenemos las remeras, como nos verán, que nos provee, que nos regaló la empresa, Abor, y bueno, ahora la gerente les va a hablar, no sé lo que querés decir. Vamos a ir por parte, vamos a presentar primero a la líder local de Abor, que también estuviste trabajando mucho para que esto sea posible. Sí, gracias, estuvimos trabajando con Silvia, con Vicky, que es la gerente, y las revendedoras también, porque se sumaron todas y se hicieron eco de la caminata, mandando mensajes, bueno, también el canal ayudó, la radio, así que en realidad toda la comunidad de Salto ayudó para que fuera una convocatoria realmente hermosa hoy. Bueno, y a vos es un placer encontrarte nuevamente y bien junto a la actividad del Alce. Sí, sí, verdaderamente ha estado un poco alejada, todavía sigo alejada de la institución, pero bueno, siempre presente para los eventos y para lo que uno pueda ayudar en este momento. Y solamente quiero agradecer a toda la comunidad de Salto que se acercó y a todos los representantes de Abom que están presentes aquí. Bueno, y ahora como corresponde el cierre de Victoria. Ay, con presión me ponen. Bueno, supongo que conforme con esto y con esta movida que impulsa la empresa, en este caso junto con la Alce, aquí en Salto, pero supongo que también es en todo el país, ¿no? Sí, la verdad que es una movida que se viene haciendo a nivel país, y si bien la caminata original se hace en Buenos Aires, que se hizo el 24, la verdad que tener estas caminatas alrededor del interior es súper, pero súper lindo, y sobre todo por esto, el tema de la concientización, de hacerse la mamografía, de ponerlo en el pecho y hacerse los controles, porque es un cáncer que realmente tiene muchas posibilidades de curarse. Feliz, la verdad que es la primera vez, hace seis años que estoy en Abom, pero es la primera vez que participo de una caminata solidaria, así que feliz de estar al lado de la gente del Alce y de poder realmente cumplir este sueño que teníamos ya desde el año pasado, así que bueno, la verdad que con la convocatoria que tuvimos y el día que nos tocó, feliz. Bárbaro, o sea que Abom va de la mano, no solo con los productos para la belleza, también de la mano con la salud. Exacto, tiene una cruzada a nivel mundial contra el cáncer de mama, y hace una caminata simbólica, tiene el mamógrafo móvil también, que se mueve alrededor del país, ahora el año que viene, creo que somos la segunda o tercera institución que va a venir, según hablaba con Silvia, así que estamos muy orgullosas de eso también. Estamos muy cerca de tener el mamógrafo nuevamente en salto. Después de algunos años. Después de hace más o menos unos tres años, más o menos, porque se rompió el móvil, pusieron un equipo nuevo, y ahora nos dicen que el año que viene lo vamos a tener en nuestra ciudad. La cuestión que Abom nos está ayudando permanentemente al alce, y eso es muy, muy, muy bueno. Bueno, con ellas estamos todos los días, y a vos Victoria, bienvenida, y que la hayas pasado muy bien aquí en salto. Bueno, muchísimas gracias, espero verlos el año que viene entonces. Bueno, gracias a Victoria y a Nati, y a toda la comisión directiva que está acá presente, que anda por acá, y a todo el público en general que estuvo presente hoy en este hermoso día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!